Ay que tal amigos youtube, bienvenidos a su canal de pesca, pescando con el negro Primero, lo primero, ya me ha hecho este pobre introducción pero Bueno, me entró una llamada, la tuve que atender y el video se cortó Bueno, ya, eh Se me fue la inspiración, bueno En el video pasado les había dicho a los youtubers que querían que los mencionara Eh, los iba a mencionar en el siguiente video que era este Bueno, yo les había dicho que me dejaran ahí abajo en los comentarios Eh, quienes eran los que querían que los mencionara Tenía como 7 que yo sabía que querían que los mencionara No me dijeron, yo se los pedí que si querían Eh, me lo dejaran saber allí abajo en los comentarios Pero como vi que ninguno quería Pues dije, bueno, pues nadie quiere, pues nomás a él lo nombro Él es Jair HD, es un youtuber Que sube videos de gameplays o contenido de juegos Eh, ya lo estuve checando, muy bueno su canal Se los recomiendo, vayan, chequen sus videos, suscríbanse Y bueno, ahora sí con el video de nosotros Muy bien Eh, ¿por qué voy a hacer este video? Por dos razones Una, eh, gente que no tiene recursos O no puede o no tiene la facilidad Para conseguirse todo lo que Bueno, no es mucho lo que Lo que estoy viendo, porque lo estoy viendo Eh, no es mucho lo que se necesita Pero Bueno La segunda Gente que no quiere gastar dinero Hay unos que tienen el dinero para hacerlo Y otros que no tienen Eso es para la gente que Gente que no quiere gastar mucho dinero Y quiere ahorrarse tanto espacio Porque ya siendo de su departamento En su casa No tiene tantísimo espacio Para guardar tantas cosas Eh, lo estoy haciendo este video Y sí Es como preparar una caja Para pesca variada Como para pesca variada O sea que van a pescar Con esto que les voy a dar Pueden pescar de unas Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis Unas seis o siete especies De peces diferentes Y bueno Lo principal Y lo más Si se fijan Eh Tiene Nueve compartimentos Absolutamente Son muy muy poquitos Pero Como yo los tengo organizados Eh Ya Se puede decir que Se llenan los espacios Muy bien ¿Qué es lo más importante para la pesca? Obviamente Nada más Y nada más Que los anzuelos Los tengo en papelitos De ellos Rollito así Porque los tengo encima de la cama Y no quiero que se vayan a enganchar Porque luego Se van a descoces Muy bien Eh Estos anzuelitos Si se fijan Son bastante Bastante pequeños Podría decirse que son del número Aproximadamente del ¡Ay! ¡Ay! Se me engañaron Del 16 Pero como estos Estos anzuelos Se manejan de otra medida Me atreveré a decir Que son del 06 Muy bien Eh Unos dirían que No mentira Perdón Unos dirían que serían del número Sí 16 Pero los 16 vienen Son los que vienen Un poquito más Esperen un poquito Esperenme Déjenme enseñárselos ¡Ay! Se cayó Estos son Los números 16 Pero estos Si se fijan Tienen unos dientitos Aquí atrás Bueno no sé Si se alcancen a ver Pero tiene como unos pequeños dientitos ¿Sí? Y bueno Si se fijan Vienen Un poquitititito Más cortitos ¿Sí? Literalmente No es nada Es literalmente El ojillo Ahí se puede ver ¿Sí? No es nada La diferencia que tienen Pero estos Se manejan de diferente medida Así que Estos son del número 6 O 06 Y estos obviamente Van a ir a la caja Van a ir en este compartimento Yo ya los tenía organizados Pero quería asegurarme De que fuera así Muy bien Los echamos todos Estos van a ir En el siguiente Casilla Que va a ser esta Tengo otros anzuelos Que son del número 04 Y si se fijan Ya vienen siendo Un poquito más grandes Que estos los utilizo Tanto para la carpa Como para la mojarra Estos son Más que nada Para peces muy pequeños A veces que las carpas Perdón Que las mojarras No quieren algo Muy muy grande Y les meto este anzuelo O Hay veces que las mojarras Son de buen tamaño Y les meto este anzuelo Pero ya Aquí ya lo variamos En dos especies ¿Cuáles son? Mojarra y carpa Muy bien No ocupan muchos Aquí están Los vaciamos Vamos a ir dejando El rollito de lado Y la caja Ya lleva dos compartimentos Muy bien El siguiente Y aquí Ya finalizaríamos Bueno No finalizaríamos Con los anzuelos Bastarían Faltarían algunos más Traigo Del 02 Que vienen siendo Igual que los otros ¿Sí? Y estos anzuelos Son los que ustedes Ya han visto Que utilizo Para la carpa Muy bien Eh Si se fijan No traje muchos ¿Por qué? Porque normalmente Traigo Siempre me llevo La caja grande Que es la de La de ¿Cómo se llama? La de Sí, la trooper La grande La de compartimentos Y es la que más Siempre me llevo a pescar Así que bueno Esta me la llevaré En un caso dado Que vaya Pues Que yo me vaya en la bicicleta O Que vaya yo solo Así que bueno Estos serían En el tercer compartimento Gracias Muy bien Después vendrían Otros anzuelos Que a mi me gustan mucho Y obviamente Ya con esto Finalizaremos Parte de los anzuelos Muy bien ¿Cuáles son? Los de Lovina Muy bien ¿Cuáles yo les recomendaría Para llevar? Pues estos Son del 3-0 Weight Gap No pidan Este Extra Weight Gap Porque son los que vienen Más circulares Y a mi En lo personal A mi no me gustan Tan circulares Me gustan estos Que vienen de un término medio Muy bien Estos yo los voy a poner aquí ¿Si? Ahí van Ahí los vamos Ahora Ya finalizamos Con la parte De los anzuelos Vamos a ir Con lo que sería Equipo O Para hacer los montajes Muy bien Obviamente Para combinar Cualquiera de estos Anzuelos Hay que llevar Siempre Algunos plomos O Cualquier otra cosa Flotadores Destorcedores Entonces Lo siguiente Que voy a Colocar Son los cebadores Que utilizo Para las carpas Que son los Resultitos Estos Y Si se fijan Estos los he hecho De un tamaño Un poquito más pequeño Dejenme Aquí tengo La caja La grande Si se fijan Llevan Literalmente Es la mitad De uno grande Si Por ejemplo Ponemos dos A un lado De este Y Literalmente Es un Grande Si Entonces Con esto Con unos cebadores Más pequeños No van a tener Menos fracturas Al contrario Van a tener Casi Casi Las mismas Por dos razones Van a seguir Teniendo la masa Que es lo importante Y Van a tener Sus cebadores Que Obviamente Pues les van a ayudar A amarrar Sus anzuelos Muy bien Esto los voy a poner En el En este compartimento Si se fijan Son seis cebadores Son Como les digo Bastante pequeños Yo ya los había hecho Pero no les había dado Uso Porque no tenía Para que Son Bueno En realidad son siete Y si fijan Todavía me caben Unos Unos Cuatro O cinco más Se puede decir Que caben Muchos Resultitos De estos ¿Por qué? Porque no absorben Nada de espacio Son muy pequeños Y funcionan De igual manera En el siguiente Estos Los resortes Son para Los anzuelos De moja De carpa Y espero Que se esté viendo Más o menos Se está viendo Muy bien En lo siguiente En este Voy a llevar Algo que siempre Me gusta usar Para la pesca De la mojarra Son los flotadores No voy a incluir Flotadores De mucho tamaño ¿Por qué? Porque es una caja Pequeña Y esto lo hago Para personas Que no tienen Para una caja Muy muy grande O que no Simplemente No quieren gastar Para una caja Muy muy grande Tan solo llevo Tres ¿Por qué? Porque pues Estos me sirven Para los anzuelitos Chiquitos Y este me sirve Para los anzuelos Medianitos Y los voy a poner En un solo compartimento Porque ahí caben Ahí caben Ahí se va llenando La cajita Ahorita Ahorita lo vamos A llenar ¿Por qué no llevo más? Porque después Me absorbería Los últimos Tres espacios Que tengo Si en uno Ya van amontonados Quiero que sepan Por qué Muy bien Lo siguiente Que no les debe De faltar Obviamente Son unos cuantos Destorcedores ¿Sí? Estos obviamente Son los que yo utilizo Para la carpa Pero ya Por ejemplo Estos Si fijan Estos Bueno Si fijan Son tres medidas ¿Sí? Ahí Fácilmente se ve Estos Que son los más grandes ¿Sí? Grande Pequeño Mediano Pequeño Mediano Y grande Muy bien Estos si se fijan Tiene un doblez Aquí en la punta Que eso ayuda Para que Si es un pez grande No se safe Este también Lo utilizo para la carpa Pero donde Yo sé que hay capa pequeña Entonces este Lo utilizo también Para la carpa Y obviamente Este pequeño Lo utilizo a veces Para la mojarra Para la bobina Casi no lo utilizo Porque después No quiere mordir el señor Muy bien Aquí tengo unos cuantos Unos cuantos De cada uno ¿Sí? De carpa De mojarra De carpa doble Bueno Y estos serían En el tercer compartimento Obviamente Siempre Para mi Es muy importante Llevar una herramienta Para cortar Y no cortarse las uñas Sino para cortar La línea Porque hay veces Que tienen que dejar El excedente de línea Muy muy cerca Del ojillo del anzuelo Y el corta uñas Siempre siempre Es una buena herramienta Y pues obviamente Si tienen las uñas Un poquito largas Obviamente Les sirve para cortarse Las uñas Y algo que A mi siempre me gusta traer En una caja de pesca Pues es un encendedor ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre hace falta Un encendedor Ya sea porque Van de camping O quieren Bueno No tanto de camping Si no van a la pesca Obviamente Y obviamente Pues si quieren encender Una fogatita O cualquier cosa Pues obviamente Siempre tienen A mi siempre me gusta Llevar un encendedor O unos cerillos En mi caso no llevo cerillos Porque no cabe En esta caja Y por último Obviamente Obviamente yo sé Que ya todos Lo están notando Que falta algo Muy importante Tanto para la pesca De la mojarra De la alobina Y de la carpa Pues son unos cuantos Plomitos Muy bien Si se fijan Estos son los plomitos Que yo había hecho Obviamente se ven Que están hechos A mano Muy muy a mano Y estos los voy a poner En aquí Obviamente Estos los utilizo Para la carpa Y para la mojarra Pero hay unos Por ejemplo Como este Que se pueden utilizar Para un estilo Dropshot Que pues Vienen muy muy bien Y se fijan Vienen un poquito Así como cilíndricos Obviamente Y esto les ayuda Bastante Para que no se atore En las gramas En la piedra Y esto no se zafa Muy bien Y obviamente Ya que ya son clásicos En mi canal Unos cuantos Plomitos De pellizco Si Unos cuantos Plomitos de pellizco Que nunca Van mal Y obviamente Van a ir aquí Junto con los plomos Y yo se que muchos Ya estarán diciendo Eh Ya faltan plomos De bala De gotita De gotita O de cualquier cosa Pues literalmente Ya se me llenó La caja Si Ahí se puede ver Si Destorcedores Flotadores Destorcedores Anzuelos Plomos De dos tipos Un corta uñas Un encendedor Y los anzuelos Muy bien Bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Ya les dije Que para los saludos Ahí abajo Si Quieren Que haga Otro tipo de videos Como este Ya no específicamente Para otros Ah por cierto También me hacen falta Los shaky head O los cabezas de plomo Como quieran llamarle Pero aquí ya no me cabe Si fuera de doce O de doce O quince compartimentos Uff Yo metería Muchísimas más cosas No saben cuánto Pero Por hoy Por lo pronto Es una caja Yo digo Que está bastante bien hecha Y sobre todo Muy bien pensada Para gente Que pues No quiere Gastar tanto Y quiere traer De todo un poco Pues aquí está la manera Muy bien Ay Si quieren que Si el video es muy apoyado Eh Ojo Voy a Quiero hacer Una serie de videos De solo cajas Para una especie Eh Quiero hacer una Para mojarra Uno para Eh Peces como El green sunfish El blue guio El 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 crappy Todos esos Eh Uno para la carpa Y uno para la ovina Bueno Si quieren un video así Para cada especie Yo Dejándome ahí Un puño de vistas Quiero muchas vistas Obviamente Eh Si veo que el video es muy apoyado Haré otro video Igual Y bueno Eso sea todo Por el video de hoy Si les gusto El video Un like Siempre me ayuda a saber Si los videos Les están gustando No yo sé que ya se largó Un poquito Pero lo lamento Tenía que dejar Muy bien especificado Y Rayos Se mira muy muy bien Me gustó como quedó todo Pero bueno Si les gusto Si les gusto el video Un like Ya saben Siempre me ayuda a saber Si los videos Les están gustando O no Déjenme sus comentarios De abajo Para aclarar Sus dudas Y sus saludos En el siguiente video Por favor Compartan el video Para que sus amigos Sus familiares Sus conocidos Y todo el mundo Vea este canal Y hagamos creer Más y más Este canal Cada día Que ya vamos Casi entre mil Suscriptores De rayos Vamos creciendo Como de rayos Estoy llorando Bueno Ya somos casi Los tres mil suscriptores Gracias a todos ustedes Por seguirme apoyando Por seguir viendo mis videos No saben cuantos Se los agradezco Tal vez el viernes O el sábado Haga El siguiente video Que es Sobre un montaje Para carpas Que lo he querido hacer Desde ya tiene rato Es bastante Bastante sencillo Pero muy muy efectivo Quiero que lo sepan Y bueno Que más Así Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Ningún video Nos vemos en el siguiente Que Dios me desmendiga Bye